Hicieron allí de él más confianza de la que debieran, pareciéndoles que desgarronado no se huiría. Pero fuele de poco estorbo para ausentarse, porque era este cacique, como yo lo vi aún experimenté de muy buena presencia y cuerpo membrudo, de grande estatura, rostro feroz, de sutil y delgado ingenio, cabiloso y astuto, lo cual empleó bien, trazando su libertad. Gracias.